Y el día tan esperado ha llegado. Estamos aquí desde Germain Toyota de Naples para hacer el gran sorteo de los Latin Grammys para este próximo noviembre 17. Y se encuentra conmigo mi compañero Hernán Frato y también Luis Canales y Nick. Yo quería participar, pero no. Todos querían participar, pero todos son nuestros seguidores, no solamente en las redes sociales, sino también aquí en Germain Toyota. Vinieron y aquí está la prueba, ¿verdad que sí? Luis, gracias por tenernos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de una vez más sumarnos a lo que es la colaboración con la comunidad. Y que tengan la oportunidad de disfrutar de esta fiesta tan grande, tan importante como son los premios Grammys latinos. Claro que sí. Nick, say hello. Hello, everybody. Gracias por darnos la oportunidad. Y yo quiero recordarles lo que ustedes se van a ganar. El próximo ganador se irá con dos tickets para los Latin Grammys, además de hotel estadía completamente gratis, el vuelo gratis para dos personas, pasaje de avión. ¿Qué te parece, Hernán? Qué increíble. Qué bueno que podamos dar este tipo de concurso. Ya estamos todos listos. Necesitamos una mano inocente. Será la mía. Es la tuya, claro. Ahí entonces Mayela está lista como para intentar. Aquí se encuentran todas las personas que participaron a través de social media, que vinieron aquí, que dejaron sus datos. Y de aquí, un participante. Va a haber un ganador que se puede llevar el gran premio de Charmaine Toyota de Naples y Univision con The Latines. Mayela. Entonces, ¿listos? ¿Listos? Un, dos, tres, dos, uno. Bueno, la persona es una mujer y se llama Sandra Suárez. ¡Bravo! ¡Sandra Suárez! ¡Ay, felicidades a Sandra! Y muchísimas gracias por participar. Como siempre, gracias a Univision y a Germaine Toyota de Naples. Y qué bueno que te vas a ver los Latin Grammys con tu pareja. Vuelas gratis y vas a estar en un super hotel gratis también. Bien, felicitaciones para ella y felicitaciones para tantas personas que participaron, porque con Germaine Toyota de Naples y con The Latinos, ustedes siempre ganan. Claro que sí. Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, aquí está nuestro querido Luis Canales también. Ni quienes los esperan y toda la gente hispana de Germaine Toyota de Naples, la agencia de los latinos. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, solamente recordarle que quiero que sigan ganando aquí con nosotros en Germaine Toyota, porque somos la manera más inteligente de comprar un auto en el sur de la Florida. Muchas gracias. Muchas gracias, a todos. Ven a vernos, Germaine Toyota.